El presidente López Obrador celebra una vez más que los congresos estatales avalen la reforma al poder judicial. Congresos de al menos 20 estados ya han aprobado la reforma judicial hasta la mañana de este 12 de septiembre, después de que pasara por la Cámara de Diputados y la de senadores. Durante su conferencia de prensa, el presidente López Obrador confirmó que los estados que aprobaron la reforma judicial hasta el momento son los siguientes. Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. Por ser una reforma constitucional, el dictamen requiere el aval de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado. Además, necesita el aval de más de la mitad de los 32 congresos locales, es decir, 17. Actualmente, son 18 estados los que han avalado esta reforma al poder judicial. Con esto se concluye la reforma al poder judicial 100% avalado. Y ante este tenor, el presidente López Obrador ha dicho que el 15 de septiembre, en la noche, se estará publicando en el Diario Oficial de la Federación. Y es hasta aquí, donde los ministros, jueces y magistrados serán elegidos por el pueblo de México y los sueldos serán menores a los que gana el presidente de la República. No cabe duda, estamos viviendo tiempos únicos. El poder judicial se creía dueño de la justicia en México, pero ahora el pueblo les ha dado una lección que nunca olvidarán. Se acabaron los lujos, se acabaron los supersueldos. El pueblo de México celebra este gran hecho histórico, tal como lo anuncia el presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Bueno, lo que me comenta aquí Jesús es que ya en todos estos estados ya se aprobó la reforma al poder judicial. Los congresos locales, una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada, más la mitad, más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17 y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos, de los tres poderes, que esa es la democracia. No las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado. Y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa. Entonces, vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados. Se están llevando a cabo sesiones en los congresos locales. En algunos estados, las constituciones establecen las instituciones locales, las instituciones de los estados, que se requiere mayoría calificada. En otros, no. Es mayoría simple. Pero ya aprobados, 18. O sea, que ya es legal, porque el mínimo son 17. Pero todavía en el transcurso del día de hoy, me imagino, y mañana van a haber otros. ¿Por qué hicieron la reunión? Ayer se había comentado que… No, no era nada formal. Alguien planteó eso, que querían verme. Yo dije que sí, yo estoy muy, muy agradecido con ellos. Qué bueno que tocas el tema, porque quiero mandarles a todas, a todos, un abrazo fraterno, cariñoso. Agradecerles mucho, porque defendieron la iniciativa que envió el Ejecutivo. Lo hicieron, lo hicieron con principios y con firmeza, sin titubeos. No se dejaron comprar ni intimidar. Y sabían de que se estaba luchando por una causa justa. A todas y a todos les agradezco por su comportamiento. A todas y a todos. Y no los recibí ayer, o llegamos al acuerdo de que no nos íbamos a ver ahora para cuidar. No sólo el fondo, sino las formas. Porque la política es fondo y forma. No sólo el fondo, ni para qué dar motivos a que siga diciendo Krause y Aguilar Camín, gritando de que ya se estableció, se instauró la dictadura. No, ya después, antes de que yo me vaya, los voy a invitar para reunirnos. Y en una de esas hasta desayunamos, comemos una buena barbacoa, ya sea del Estado de México, de Texcoco, de Hidalgo, de Milpalta. Algo para celebrar con ellos. También lo tendría que hacer, lo voy a pensar porque lo tendría que hacer con los diputados, y son muchos, pero mi agradecimiento. Muy fraterno. Y les quiero comentar que somos un equipo y es una hermandad. Yo voy a retirarme, pero tuvo mucho que ver, mucho, 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 mucho que ver. La actitud y la participación respetuosa, desde luego. Pero el posicionamiento de la presidenta, porque sin ella no hubiese sido posible. Ella, desde luego todos los legisladores, bueno, antes que nadie, el pueblo. Porque cómo entendieron de que era importante tener mayoría calificada. ¿Cómo sabía la gente que no era nada más ganar, sino ganar en buena ley y con ventaja? Porque eso iba a permitir el que se pudiese modificar la Constitución. Porque la Constitución de ahora, la Constitución vigente, ya no es en el espíritu y en la letra lo que fue la Constitución original de 1917. Nada más en el periodo neoliberal, ya aquí hemos visto, en 36 años, hicieron como 250 reformas a la Constitución. Y todas esas reformas fue para quitarle a la Constitución su carácter popular y en favor de la justicia social. Para ajustar el marco jurídico a los intereses de una minoría rapaz. ¿Nosotros llevamos como 60 para 250? O sea, todavía hacen falta algunas reformas. Son 400. ¿Cuántas? 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 Salidas de Porta y Franca, hasta 18, 430. ¿Cuántas? 430. Y revisen. Todas en contra de la mayoría del pueblo. Ahí está. ¿Nosotros 63? 64. Pero, pues, era una paliza, hablando en términos de béisbol. Ni lo que le hizo el diablo rojo a los sultanes. Preguntarles su opinión sobre la decisión que tomó la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional, pues, de expulsar a los yunes porque votaron a favor de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece, presidente? No opino yo de eso, no me meto en eso, ellos tienen que decidirlo, resolverlo, no nos corresponde a nosotros. Es lo mismo de la controversia o denuncia en contra del presidente del PRI, no nos metemos. No debemos meternos. Eso es un asunto, en el primer caso, interno de ese partido. Y en el segundo caso, es del Consejo, del INE y del Tribunal. ¿Y para qué nos metemos? Yo hasta les tengo que agradecer. Ojalá y no lo tomen a mal, pero se han portado muy bien nuestros opositores. Y no quiero que se vea como una provocación, pero sí me voy a quedar con las ganas de entregarles un reconocimiento. por su contribución para ayudar a que continúe la transformación en nuestro país. porque fue un buen promotor de la transformación y así como a otros. dirigentes empresariales, como Claudio, dirigentes de partidos. Héctor Aguilar Camino. Héctor Aguilar Camino. Sí. Y Krause. también los de más alto rango, ¿no? y los periodistas, conductores de radio, de televisión famosos, esos ayudaron muchísimo también en la transformación, porque todos ellos, imagínense, desde que se pusieron de acuerdo a los candidatos del bloque conservador, nos hicieron un gran favor, porque no supieron escoger bien. Además, ni siquiera tuvieron la sensibilidad de entender que podían hacer cambios, rectificar, porque es de sabios cambiar de opinión. Por ejemplo, ayer que veíamos el acuerdo este firmado, ¿no? en donde se reparten diputaciones y dice la candidatura de Coahuila y del Estado de México para el PRI. la candidatura para la presidencia de la República al PAN, la candidatura a jefa de gobierno o jefe de gobierno en la Ciudad de México al PAN. Fíjense, ¿de qué fecha es eso? A ver, ¿por qué no pones la fecha? Viene después porque todo fue una simulación. Bueno, ya tenían todo decidido, engañan a la gente, a sus militantes, empiezan a inscribirse. No sé si se acuerdan que iban a hacer una encuesta, que se iban a inscribir. Algunos no se inscribieron, pero llegó el momento en que se inscribieron uno o dos y pudieron haber hecho cambios. y a lo mejor les hubiese ido mejor, pero no, no tuvieron. ¿De cuándo es la fecha? Al final puede ser que esté firmado. No, no dice, pero arriba dice 2020. ¿Cuándo tiene fecha? Pero aquí, en la primera, aquí es la gubernatura del Estado de México y Coahuila, en realidad son las candidaturas para el PRI, para el Partido Acción Nacional, la presidencia y la jefatura de gobierno. Pero esto fue como un año antes de la decisión. Y pudieron haber cambiado de candidato. Primero, yo les comento que cuando la elección de nosotros, hace seis años, el 18, primero, el PRI postula a Mick Curibreña, Mick Curibreña, Antonio Mick Curibreña. Sí. 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 Y el PAN Anaya. Ricardo Anaya. Sí. Es el PAN en alianza con… PRD y Movimiento Ciudadano. PRD y Movimiento Ciudadano. Y MIT con… PRI Verde Ecologista. Con el Verde Ecologista, PRI Verde Ecologista. Entonces, van dos. Entonces, los que se sentían los dueños de México, ¿no? Claudio X. González, los mismos. Se preocupan porque la candidatura de nosotros empieza a crecer en simpatías. Y estamos arriba y se desesperan porque primero pensaban que ya no representábamos nada. Se desesperan y van a ver a Presidente Peña, todo este grupo. Lo mismo, a decirle que era muy peligroso que yo llegara y que les ayudara el presidente a convencer a Mick para que declinara en favor de Anaya. Y el presidente Peña les dice no. Pues, ¿cómo? Se fue a decir que sí, si él había impulsado por recomendación de Videgaray a MIT. Además, lo van a ver luego de que lo habían insultado este grupo, porque además son muy malagradecidos. Les dio todo el presidente Peña. Y lo traicionaron. Me refiero a los de arriba. El pueblo no traiciona. Los de arriba sí. Lo convirtieron al presidente Peña, al final, en el payaso de las cachetadas, con sus medios de información, reforma y todo. Periódico, reforma y todos los medios. Después que lo habían encumbrado, les hizo las reformas estructurales y al final lo socavaron. Lo ningunearon. Lo ningunearon. Vean ustedes a estas alturas cómo estaba el presidente Peña en aceptación. A ver, debe haber ahí alguna encuesta. Lo bajaron hasta el 30 por ciento de aceptación. Después de que les dio todo. Y luego con la arrogancia de decir, quite a MIT, deje a Anaya, porque Anaya es del partido en aquel entonces más conservador. Ahora ya todo se volvió a lo mismo. Y les dicen no. Incluso traen expositores, se reúnen allá en Punta Mita, Nayarit, y traen a un empresario venezolano. No, ese es publicista. No, un empresario, no sé si concesionario de la Coca, la Pepsi, productor de caña, famoso. Molina, creo. ¿Qué se ha pedido? Ahí lo tengo en el libro. Y para que viniera a explicarles cómo la hermana República de Venezuela iba a influir y nosotros nos íbamos a volver igual. Y las similitudes entre el finado Chávez y yo. O sea, que les explicara todo eso, ¿no? Para reafirmarse en contra de nosotros. Y viene este señor, sensato, que no lo conozco, pero uno de mis gargantas profundas, me dice que expone y dice, pues son procesos distintos, son cosas diferentes. Y se enojan. Claudio X. González, papá. Usted no sabe nada. O sea, pobre hombre, ¿no? Salió vapuleado. Estaba en la casa del dueño de los cines que formaba parte de ese grupo, forma parte de los Ramírez. Allá hay también un hotel famoso de Senderos, Punta Mita. Ahí fue. Con clave, en contra de la mía. Y luego van otra vez a ver a Peña. Ya cuando, porque ya tenían a Fox, tenían a todos, ¿no? Alineados, en contra. Y la campaña en medios, a todo lo que daba. Lo mismo, este, Krause. Había algo que le llamaban Operación Berlín. Tapizaron toda mi colonia. Ahí en Tlalpa. De Pasquines. Crearon algo que le llamaban Pegelica. Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza. Sí. Ah, pero miren, ¿cómo tenían al presidente? Peña. Y luego van y le dicen, este, que se quede MIT. Presidente, este, nosotros nos encargamos de bajar a, a Ricardo Anaya. Y tampoco aceptó. El presidente Peña. Tampoco aceptó. Y luego le fueron a proponer a Carlos Slim, que es, y les dijo que no, que él no se metía en eso, que él era hombre de negocios. Pero luego le propusieron al comediante Derbez en la desesperación. Bueno, al final no se pusieron de acuerdo, pero no solo eso, sino que mal aconsejado, este, por sus asesores. Entonces, Anaya dice en un debate, tenía yo aquí junto a mí, teníamos apagados los micrófonos, pero estaba hablando Anaya. Anaya. Y dice, si yo gano, voy a meter a la cárcel, a Peña Nieto. Y nada más escuché, ¿no? Este, a MIT, que le dijo, ¿no? Más que no se, no se escuchó, porque solo estaba prendido el micrófono de Anaya. Dice, el que hay que meter a la cárcel es a ti, por corrupto. Ya le contestó muy fuerte. Yo me quedé callado. Pero sí, al final, día del debate, felicité a MIT por tener, pues, lealtad. A quien le había ayudado, quien, este, con quien había trabajado, ¿no? Lo felicité, yo te felicito. Y luego eso de que lo iba a meter a la cárcel lo convirtieron en campaña, en spots de radio, de televisión. Y de ahí vino una acusación en contra de Anaya, porque antes de ese pleito le habían dado apoyos. Dice Garay, que había dado apoyo. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Bueno, por dos cosas, ¿no? Primero, porque yo tengo que reconocer, y además lo hice público, que el presidente Peña no se metió en el proceso electoral. Como sí lo hizo Fox y Calderón. Porque me consta, porque fuimos, no solo yo, millones de mexicanos víctimas de frauses. Porque imagínense que un presidente como lo hizo Fox nombre a sus secretarios como delegados en los estados para ayudar al candidato de su partido. O lo que hizo Calderón, que permitió que la candidatura del licenciado Peña manejara dinero a raudales. Pues se demostró que utilizaron dinero de Odebrecht, de Pemex, para la campaña. Pero no solo eso, sí, Mónex, la compra de los votos, no solo eso. Yo les comentaba de que vamos a un debate con Eliseo Peña y propongo en ese debate que si se combatía la corrupción y se acababan los lujos en el gobierno, y se ahorraba con un plan de austeridad, íbamos a poder liberar 800 mil millones de pesos para el desarrollo, cosa que logramos y hasta más. Pues estábamos saliendo del debate la misma noche, Calderón presidente sube a su cuenta de Twitter un mensaje diciendo que lo que yo afirmaba era irrealizable, era una mentira, que se tenía que meter a opinar, o sea, en contra mía. Bueno, me tuve que callar y aguantarme. El caso de Peña, no, por eso lo reconocí, no se metió. Y lo otro, por lo que lo menciono, es porque el grupo de antes le buscó, imagínense, que haya un candidato único, que no sea Mitt, que sea Anaya, luego que sea Mitt, luego que sea Carlos Slim, luego Derbez. Y acá, Claudio X. González con Castañeda y Aguilar Camín y Krause. Desde el principio, dicen, la señora Xochitl, de ahí, ¿te queda? Hay hasta un debate y es evidente que tiene mejor desempeño la señora Beatriz. Paredes, paredes, pero ya no, ya no hicieron nada. Lo que hicieron fue convencer a la señora Beatriz de que declinara. Porque era evidente de que estos ya tenían el arreglo y pues uno no se debe de dejar engañar. Imagínense que nos den a tole con el dedo, pues no. Pero la reforma no tiene nada que ver ni con monarquías ni con dictaduras, tiene que ver con la democracia. Es el propósito de que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué? Nos va a ayudar eso mucho. A que no haya puerta giratoria, entran delincuentes del crimen organizado, delincuentes de cuello blanco y salen y solo se castiga al que no tiene con qué comprar su inocencia. Entiendo, pero eso lo sabe la gente, lo saben los abogados, los despachos. ¿Ustedes creen que los abogados de los despachos famosos es como lo de los medios? Aquí hay periodistas mejores, con todo respeto, que Joaquín, y que Ciro, y que Loret de Mola. ¿Cómo se llama? El que gana más de todos. Jorge Ramos. Aquí, 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 aquí hay mejores, pero no se compara a lo que ganan. Que hay muy buenos entre ustedes. Pues es lo mismo que pasa con los abogados. Abogados, abogados que no saben ni siquiera redactar una denuncia. Son sus ayudantes, lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros trabajan, el grupo que tienen de apoyo. Ellos son los que hacen todo. Ah, pero ¿quién es el de las relaciones públicas? ¿Quién es el que convence, entre comillas, al juez? El que lo va a hacer, el que lo va a visitar, el que lo invita a comer, el que le hace la proposición indecorosa. Y ya una vez que se arregla, hay abogados que dicen, no, este asunto no lo llevo. Porque ya saben que otro despacho ya se arregló con el juez y quieren tener la fama de no perder. Entonces, ¿cómo van a perder así? Si todo es puro moche. Entonces, necesitamos cambiar eso. Y esa es la reforma al Poder Judicial. Y por último, bueno, también, pues agradecerle de todo corazón, gracias por todo, presidente. Muchas felicidades a ti, porque eres joven, muy joven, y estás muy convencido, entusiasmado por tu trabajo. Te gusta el oficio del periodismo, sí te gusta, ¿no? Y para todo se requiere en la vida ganas. Puede ser que en otras actividades te pueda ir mejor en lo económico, pero tú estás feliz con lo que haces, ¿no? Estás mejor aquí, claro. Claro que sí. Son muy buenos los arquitectos, pero esto es, ¿sí? Para ser arquitecto de tu propio destino. Muy bien, y muchas felicidades. ¿Qué me preguntaste? La UD. ¿Eh? La UD. La UD. La UD. La UD. Ah, sí, 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 sí. Sí, somos segundo lugar. Es el país con menos desempleo. Segundo. Tenemos 2.7. ¿Tienes ahí? Sí. ¿Japón? Sí. Traíamos hace poco 2.6. Pero de todas maneras, miren. De todos los países. En Canadá. La Unión Europea. ¿Dónde está Estados Unidos? Deben estar por aquí, ¿no? Aquí. 4, 3. Pero ahora bajó. Ah, no. Fue inflación lo que bajó. Por eso, cuando se habla de emigrantes, si nosotros casi tenemos empleo pleno, a principios de año y todo el año pasado, tuvimos mucho problema porque no había trabajadores especializados, sobre todo para la construcción. Nos hacían falta. Ya teníamos ganas de establecer un mecanismo para no permitir, porque se nos estaban yendo muchos fierreros y soldadores a Estados Unidos por contratos y formados aquí. Las empresas estaban formando, formando, formando y de todas maneras no teníamos que había trabajo. Esto es muy importante. El que haya empleo y que estén bien los salarios. Y cuando hay empleo, cuando hay demanda de trabajadores, pues aumenta el salario. No es un asunto que se logre por decreto, sino tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, si hay trabajo, hay más demanda de trabajadores y aumentan los salarios. Yo aquí veo, aquí con los comerciantes alrededor, está lleno de gente comprando. Me da mucho gusto eso. Me da mucho gusto por ellos, por los comerciantes, porque muchos así se buscan la vida. Así es que pueden educar a sus hijos, salir adelante. Por eso yo les tengo mucho respeto, mucho, 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 mucho respeto a los comerciantes. Y cuando hace falta, pues se pone orden. Y ellos también ayudan a eso. Pero es mucho mejor eso a que tomen el camino de la delincuencia. Nosotros, en los momentos más difíciles, nos salvaron dos cosas. Cuando estaba haciendo más daño la política neoliberal o neoporfirista, la política de pillaje, para decirlo con claridad, hubo dos válvulas para que esto no estallara. Una fue la migración. Pero eso son héroes, son heroínas. ¿Por qué? En vez de quedarse y caer en la tentación de la delincuencia, dijeron vámonos a buscarnos la vida. Y ahora, miren, 65 mil millones de dólares de remesas, la principal fuente de ingresos de nuestro país. Nuestros paisanos migrantes, lo que envían a sus familias. Y lo segundo fue también lo mal visto por la oligarquía, la economía informal. gracias a eso, a que la gente vio cómo o le hacía para vender algo y obtener ingresos y salir adelante. Gracias a esas dos cosas no hubo un estallito económico-social. Nuestro pueblo es muy responsable y es un pueblo que quiere la paz, no quiere la violencia. Muchas felicidades. Gracias.